El transporte urbano ha mejorado considerablemente a partir de la puesta en funcionamiento de dos nuevas rutas que desde bien temprano comienzan a prestar servicios. Desde el entronque de pilón y hasta el pre-universitario viaja diariamente un ómnibus que da preferencia a profesores y estudiantes. En tanto, desde la terminal y con un amplio recorrido que llega el policlínico, otro transporte brinda servicio a estudiantes y pueblo en general. Combinando equipos arrendados y otros del parque estatal son bien recibidos por la población. Un buen servicio, los choferes muy amables todos y tiene buen precio. El horario, el de por la mañana principalmente, es el que se debería de reforzar un poquito más porque es la entrada de los niños al círculo y los estudiantes del pre. Que se mantenga la guagua. ¡Ay, maravilloso! Esto es lo mejor que han hecho. Que Dios se mantenga esto, que se mantenga así siempre. Por todo los estudiantes, que estoy muy contenta con esta respuesta que se les está dando. Por todo ellos que tienen la posibilidad de llegar temprano a la escuela. Esta modalidad da respuesta a reclamos del pueblo. Humberto Arzuaga, en directo.